¡Hola a todos! Bienvenidos aquí al canal, soy la profesora Lina y vamos a resolver juntos este ejercicio de ecuaciones trigonométricas. Nos dan coseno de x más pi cuartos menos un medio igual cero. Obviamente debemos averiguar qué valores de x satisfacen esta ecuación. Así que nos dedicamos y empecemos de una vez con la solución de este ejercicio. Bueno, lo primero es que vamos a despejar, vamos a pasar este menos un medio al otro lado con signo contrario. Entonces tenemos coseno de x más pi cuartos es igual a un medio positivo. Ahora vamos a sacar coseno inverso de esta expresión ya que hemos despejado y no hay más operaciones que hacer. Entonces vamos a calcularlo, sería x más pi cuartos es igual a coseno inverso de un medio. Y tenemos que coseno inverso de un medio en grados es 60 grados. Pero no voy a dar la respuesta en grados porque aquí tenemos pi cuartos, o sea el ejercicio está en radianes. Entonces voy a cambiar, ese 60 grados que me acaba de dar lo voy a pasar a radianes. Pasándolos a radianes viene a ser 60 grados por, multiplicamos por pi y dividimos entre 180 grados. Vamos a hacer el proceso de simplificación. Este 0 con este 0 cancela, grados con grados cancela también. Y vamos a simplificar el 6 y el 18. Vamos a sacar sexta. Sexta de 6, 1. Y sexta de 18, 3. Esto nos indica que 60 grados equivale en radianes a pi tercios. Porque 1 por pi, pi sobre 3. Sería pi tercios radianes pero no le pongamos el rato, dado que el ejercicio como tal no lo tenía. Entonces vamos a escribir su equivalencia. x más pi cuartos es igual a coseno inverso de un medio que nos dio 60 grados. Y 60 grados es lo mismo que tener pi tercios. Ahora que vamos a hacer, este pi cuartos lo vamos a pasar al otro lado con signo contrario. Porque recuerden que nuestra idea es despejar. x es igual a pi tercios y este pi cuartos pasa con signo contrario, o sea menos pi cuartos. Ahora vamos a hacer esta operación que tenemos acá. Esta es una resta de fraccionarios. Como son dos términos recuerden que esta resta se resuelve multiplicando en x y denominadores entre sí. Entonces tenemos x igual 4 por pi, 4 pi, menos 3 por pi, 3 pi, sobre, y ya multiplicamos los denominadores. 3 por 4, 12. Nos va a quedar 4 pi, menos 3 pi, pi positivo. O sea que quedaría x igual a pi sobre 12. Listo mi gente, ya hemos calculado el primer valor de nuestra variable x que satisface esta ecuación. Igual ahorita vamos a hacerle la prueba a ver si sí es solución. Ahora bien, vamos a mirar si hay más soluciones. En este caso tenemos lo que escribimos hace algún ratito, que coseno inverso de 1 medio nos dio 60 grados. Con esta información vamos a mirar si hay otros ángulos que sean también solución, así como lo es este ángulo que nos dio coseno inverso de 1 medio nos dio 60 grados. Entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Por comodidad yo lo voy a dibujar en grados, pero cuando obtengamos otra respuesta yo lo voy a pasar directamente a radianes. Bueno mi gente, ya he dibujado mi plano cartesiano y en él he ubicado los ángulos representativos de acuerdo con mi primer ángulo base que era el ángulo de 60 grados. Entonces fui sumando de 60 en 60, 60 más 60 me da 120 grados, 120 grados más 60, 180, 180 más 60, 240 grados, 240 grados más 60, 300 grados y 300 grados más 60, 360 grados. Quiere decir que estos son los posibles candidatos a hacer solución al igual que el ángulo de 60 grados. Entonces sabemos que coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Vamos a determinar si el coseno de cada uno de los otros ángulos que está con rojo da 1 medio. Si hay otro que dé exactamente 1 medio es porque ese otro ángulo también es solución para nosotros. Entonces sería coseno de 120 grados y esto nos da menos 1 medio. El otro sería coseno de 180 grados, nos da menos 1. El otro sería coseno de 240 grados que nos da menos 1 medio. Los otros dos ángulos serían coseno de 300 grados que nos da 1 medio y coseno de 360 grados que nos da 1. Por lo tanto teniendo como base este ángulo que ya de por sí ya es solución, tenemos que otro que nos da 1 medio es coseno de 300 grados. Por lo tanto para nosotros este ángulo de 300 grados también es solución. Los demás no porque no nos dan 1 medio. Entonces vamos a hacer la conversión de ángulos 300 grados, vamos a pasarlo a radianes. 300 grados por pi sobre 180 grados. Recordemos que esta es la fórmula que usamos para pasar de grados a radianes. Ahora vamos a simplificar este 0, lo simplifico con este 0 y el grado también con el grado. Y vamos a sacar, tanto en el numerador como en el denominador, sexta. Porque podemos sacar sexta también. Sexta de 30, 5. Y sexta de 18, 3. Por lo tanto nos queda que 300 grados es lo mismo que tener 5 tercios de pi. O si lo quieres nombrar 5 pi tercios. Muy bien, ahora retomando esta parte del ejercicio que decía x más pi cuartos igual a coseno inverso de 1 medio, lo hicimos con pi tercios, que fue el que nos dio 60 grados. Ahora lo vamos a hacer ya con el ángulo de 300 grados, o sea 5 tercios de pi. Porque también es solución. Por lo tanto vamos a reemplazar. Sería x más pi cuartos igual a esto. Pero esto ya con el ángulo de 300 grados nos da 5 tercios de pi. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con el pi tercios. Vamos a pasar este más pi cuartos al otro lado con signo contrario. Entonces nos quedaría x igual a 5 tercios de pi menos pi cuartos. Y aquí estamos teniendo una resta de fraccionarios. Vamos a hacerla igual que lo hicimos ahorita. Vamos a multiplicar en x y denominadores entre sí. Multiplicamos en x. 5 por 4, 20 pi menos 3 por pi, nos queda 3 pi sobre 3 por 4, 12. Ahora vamos a hacer la operación del numerador. Nos quedaría x igual a 20 menos 3, nos queda 17 pi sobre 12. Por lo tanto ya tenemos nuestra segunda solución. Tenemos solución para x igual a 17 doceavos de pi y para x igual pi doceavos. Vamos a hacerle la prueba si les parece y vamos a comprobar que efectivamente al reemplazar estos dos valores de x obtenemos en nuestra ecuación el valor de 0. Bueno mi gente, vamos a comprobar que efectivamente este primer ángulo encontrado sí es solución. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación trigonométrica que nos daban al principio, reemplacé el valor de pi doceavos. Donde estaba la x lo puse como pi doceavos y dejé lo otro tal como estaba. Luego, ¿qué hice? En esta parte acá yo vi que podía convertir este 4 en un doce para que me quedaran sumas de fracciones homogéneas. Entonces multipliqué tanto el numerador como el denominador por 3. 3 por pi, 3 pi y 4 por 3, 12. Luego por suma de fracciones homogéneas tú pones un solo denominador y dejas la operación del numerador indicada que es pi más 3 pi. En el otro paso obviamente vamos a hacer la suma que tenemos en el numerador pi más 3 pi, 4 pi y dejamos el denominador tal como está. En el otro pues simplificamos este 4 y este 12. Esta simplificación nos da pi tercios y coseno de pi tercios sabemos que es un medio. Y un medio menos un medio efectivamente nos da cero. Por lo tanto el signo del pregunta acá ya se puede eliminar porque comprobamos que si nos daba el cero que dice la ecuación. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con 17 doceavos de pi, comprobemos si este valor si es solución. Y ahora mi gente comprobando el proceso para el ángulo de 17 doceavos de pi se hizo el mismo desarrollo, se cambió la x por su equivalente y a su vez acá convertí esta expresión en fracciones homogéneas. Multipliqué tanto el numerador como el denominador por 3 y me quedó 3 pi doceavos dejando el otro tal como está. En el otro desarrollo lo que hice fue identificar la suma de fraccionarios. Puse un solo denominador y dejé la operación del numerador indicada. 17 pi más 3 pi. Y a continuación se hizo la suma del numerador. 17 más 3, 20 sobre 12 pi. Y ya se procedió a simplificar. Se sacó cuarta arriba y cuarta abajo. Cuarta de 20, 5. Cuarta de 12, 3. Y sabemos que coseno de 5 tercios de pi es igual a 1 medio. Porque esto es 300 grados. Coseno de 300 grados nos da 1 medio. Y 1 medio menos 1 medio nos da 0. Por lo tanto efectivamente este ángulo también es solución para el ejercicio. Listo mi gente ya hemos comprobado las dos respuestas que hemos obtenido. Yo espero haberles podido ayudar con mi explicación. Si te pude ayudar recuerda darle me gusta a este video. A su vez compártelo con aquellas personas que tú consideres que mi explicación les pueda servir. Te dejo también mis redes sociales para que me escribas y me des algún mensaje. Y propongas algún video que en la medida de mis posibilidades pues voy subiendo los videos aquí al canal. Bueno mi gente no les quito más tiempo. Se despide usted de la profelina encantadísima como siempre les digo de poderles ayudar. Besos y abrazos para todos y que les vaya supremamente bien siempre. Bye. Gracias. Bye.